¿Se acuerdan que estábamos hablando de tres cosas difíciles de controlar? ¿Cuántos se acuerdan? Uno, la soberbia. ¿Cuántos narizones parte del pastor hay aquí? ¿Cuántos soberbios hay? Después hablamos de la soberbia, hablamos de la envidia. Solución para la envidia, sea agradecido y esté contento con lo que tiene. ¿Por qué? Y hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes. Vamos a hablar de el enojo. ¿Cuántos renegones tenemos en la iglesia? A ver, levante sus manos. Hay un animalito ahí en Australia que se llama, en inglés, Tasmanian Devil. En español se llama, el demonio de Tasmanian, es ese chiquitito ese. Pero apenas te le acercas, él hace. ¿Cuántos son así? Aparte del pastor. ¿Cuántos son renegones? ¿Ah? Tasmanian Devil. ¿Ah? Bueno. Mira. Lo importante es que vamos a ir en Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Si no tienen Biblia, tomen una. Vamos a hablar del enojo y los daños del enojo. ¿Adivina qué provoca el enojo? Para las mujeres enojonas, no se preocupe por comprar crema, no funciona. El enojo envejece. A ver, muéstrame, muéstrame sus ojos, sus arrojas. Enojo, 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 enojo. Vamos a ir a la palabra. Toma tu Biblia. Alguien se llevó una de mis hojitas, pero una de las más importantes. Fíjate, si tienes una hojita de más, por ahí, escrita, pero igual, o se la di por ahí a Miriam, a Nelly, por ahí. A ver, fíjate, esa hojita sí, es por aquí, dale por aquí, por favor. Mira, ¿cuántos quieren vivir? La Biblia dice, Jesús, buscadme y viviréis. Búsquenme y vivirán. ¿Cuántos quieren morir? No le busquen, va a vivir enojado. ¿Y qué va a pasar? Gracias. Gracias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan? ¿Cuántos les tienen miedo a la muerte? Morir es ganancia. Si los cristianos no mueren, ¿por qué les tienen miedo? ¿Cuántos saben que los cristianos no mueren? ¿Cómo se llama en otro lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vida eterna. ¿Muerte eterna? Y si es vida, no es muerte. Los cristianos no morimos. Los cristianos pasamos de vida a vida eterna. ¿Otra vez? ¿Otos les tienen miedo a la muerte? Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y claro, con todas las pedreadas que les metieron en la cárcel, los cumpían, los agarraban, los seguían, los apedreaban, los apedreaban. El hijo, mejor no veo la vida eterna. Para mí el morir es ganancia. Pero necesitamos estar vivos para que Dios nos use, entonces, vamos a hablar un poquito del enojo. ¿Quién sabe qué es el enojo? Porque si no sabemos qué es el enojo, el enojo es una respuesta emocional y fisiológica. Dí conmigo, fisiológica. ¿Quién sabe qué significa fisiológica? ¿Quién no sabe? Fisiológica significa que al tú enojarte, eso ocasiona un cambio en tu estructura, en tu cuerpo, en tus hormonas, en tu sangre, en tu cerebro. El enojo es una respuesta emocional. Dí conmigo, emocional. Dale la mano que está dado tuyo. Dile, no seas tan emocional. Es una respuesta emocional y fisiológica ante la percepción de una amenaza. Dí conmigo, amenaza. Nos enojamos cuando nos sentimos amenazados. ¿Cuántas mujeres amenazan a sus maridos? Levanten la mano. No, no, no me digan. Ah, solo Laura. Laura. La verdad es que en los hogares todos amenazamos a todos. ¿Cuántos han sido amenazados por sus esposas? ¿Cuántos han sido amenazados por sus esposos? A algunos les está creciendo la nariz. ¿Ah? La realidad es que los matrimonios todos son atacados porque son las células de la suciedad. Y a ustedes lo van a amenazar. Respuesta emocional y fisiológica ante la percepción de una amenaza. Mira que dice percepción. No es una realidad. A veces nos sentimos amenazados porque percibimos que... Yo le digo a mi hijo esto. Y quiero que vea la respuesta que no le dio. Le dije, hijo, en la iglesia uno tiene que tener cuidado. Con los niños, tiene que tener cuidado. Con las damas, tiene que tener cuidado de estar solo en algún lugar. A mí no me va a saber solo, salvo que las puertas estén abiertas, esté ministrando a alguien en la iglesia. Pero nunca te voy a decir, ven y a las 8 de la noche, dama, y ven aquí que yo te voy a ministrar y nos vamos a quedar hasta las 11 de la noche. Y Pablo me dijo, porque no es el problema que hagamos algo, sino la percepción de que alguien pueda ver algo fuera de lugar. Me dijo, la percepción. Muchos de los problemas que tenemos en los hogares no son reales, son percepciones. Como cuando estás enojado y estás en el bus. Y de pronto ahí hay un medio tuerto, medio así, medio, y dice, se me está mirando feo. Pero es que siempre se mira feo. Pero no es contigo el tema. O como mi amigo Sergio, que te dije que en la escuela él tenía un tic nervioso. La percepción de las niñas venían y le metían un sopapo a Sergio. ¡Pah! Venía la maestra. ¿Qué pasó? Es que me estaba niñando el ojo. Creo que me estaba invitando a salir. Y de pronto Sergio le miraba a la maestra, decía, pero, 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 yo no estaba haciendo eso. Porque tenía un tic nervioso. La percepción de esa muchacha es que él la estaba buscando para otra cosa. Así también en los hogares, muchos de los problemas que tenemos son percepción. ¿Cuántos escucharon que la mujer le dice al hombre, no me amas? ¿Cuántos escucharon eso? Por lo menos en las tres novenas. Y los varones vienen a mí y dicen, pastor, no escuchas nada, no me respetas. A veces es cierto, pero a veces es percepción. Muchos de los problemas de enojo son por una mala percepción que se convierte en juicio. Dí conmigo, juicio. Y dice la Biblia, no juzgues para que no seas juzgado. Cuando tengas problemas, asegúrese de que no se casó con Sergio. Y que realmente está. Entonces, una solución que yo le di a mi hijo, porque esta es mi ministra. Hijo, a solas con nadie. Siempre le llama a alguien. Cuando yo estoy solo, ven, ven, siéntate aquí. ¿Por qué? No porque yo vaya a hacer algo de lugar. Sino porque el diablo es mentiroso, ¿cuántos saben? Él vino a... Vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. ¿A quién escoge usted? Emoción. Respuesta emocional y fisiológica ante la percepción de una amenaza hacia nosotros mismos. Nuestra propiedad, nuestros derechos, nuestros seres queridos, o en general, cualquier parte de nuestra identidad. La reacción del enojo puede ir de una leve irritación hasta la ira y la violencia. ¿Cuántos han estado ahí? Pero mira lo que realmente es. ¿Quieres saber lo que realmente es? ¿Cuál es la raíz real del enojo? Mira. Como la definición señala, el enojo es una respuesta. Digo, amigo, respuesta. Respuesta. ¿Respuesta a qué? Respuesta al miedo. Muchas de las razones por las que hombres asesinan a sus novias, es porque la novia le acababa de decir, te voy a dejar. La raíz de su enojo era el miedo a que la vayan a dejar. ¿Quieres ponerlo de otra manera? ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? Levante su mano. No, 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 levante. ¿Cuántos hombres celosos hay aquí? Levante el pie, aunque sea, pero bueno. Cuando te enojas y te dan celos, es una reacción del miedo a que tu esposo o tu esposa se vaya a ir con el lechero. Quiero que entiendas que la vas, que el enojo, tiene una raíz que se llama miedo, temor. Y si no me crees, analiza tu enojo. Cuando no quieres que gente venga a tu casa, porque no te cae bien, es porque tienes miedo a que te vayan a tratar mal. Y va de la manito con algo que se llama rechazo. Si no nos damos cuenta de dónde viene el enojo que tenemos. Muchos hombres reaccionan enojados porque tienen miedo a que la mujer que ya es faltosa le falte. Y muchas mujeres reaccionan enojadas porque tienen temor que no la amen. Me puse a pensar por qué tienen temor que no la amen. Uno, porque no conocen a Jesús. Porque realmente, ¿a quién prefieres? ¿Al que trae como la pizza amor o a la fuente del amor? O sea que si aunque nadie me amara, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Eres la fuente del amor. ¿Quién escoges? Vamos a la Escritura. ¿Tienes Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia? Compres. Vayamos a Libro de Proverbios, capítulo 11, verso 23. Hoy se llevaron a los angelitos hasta mi santeojo. Así que estoy en medio. En todos los pueblos del Cristo, lo lo fortalece hasta mi santeojojo. ¿Lo tienes? Amén. ¿Quién lo puede leer? El deseo de lo justo. Para que esto funcione hay que abrirle el ojito aquí. Si ya no funciona, no se preocupen. ¿Quién lo puede leer? El deseo de lo justo es solamente bien, más la esperanza de los impios es enojo. Ok. ¿Qué dices, Andrita, tuyo? Para que no te enojes con ella, que te leyó primero. Yo no sé por el mismo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Qué tremendo. Vuelve a leer tu versión. Fuerte. Sin vía, fuerte. El deseo de los justos es solamente bien, más la esperanza de los impios es enojo. La esperanza de los impios es el enojo. ¿Sabes por qué estás enojado? Porque vives impiamente. Te hago una pregunta. ¿Cuántos ven televisión en la noche y ven la propuesta? Todas las noches hay muertos en la televisión. Todas las noches hay problemas. Todas las noches hay muertes. Todas las noches hay asesinatos. Eso quiere decir que todas las noches hay qué? Enojo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sabes por qué? Porque la gente allá afuera vive impiamente. Pero también muchos pueblos de Dios están enojados porque viven impiamente. ¿Sabes lo que significa impiedad? Es lo contrario a la piedad. Si no sabes qué significa piedad, comparte una Biblia y un diccionario. Vivir impiamente significa vivir bajo los fundamentos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo trae piedad a ti y te quita todo. Levanta tus manos. En el tiempo que conoces a Jesús, Él te ha quitado algo impío en tu vida. Levanta tu mano y permanece. Si es que es cierto. ¿Es verdad eso? Si estás mintiendo, lo mentiroso no entraba, no lo hicieron. Pero es cierto. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a la iglesia, Él empieza a quitar cosas. A mí me quitó... Esto. Con la cola. Me quitó... Esto. Y esto. ¿Qué te quitó a ti? No me digas. Es peor nada. Vale la pena reflexionar sobre lo que nos enseña este versículo. La esperanza del impío es el enojo. Las personas que no conocen a Dios, como su salvador, piensan que con su enojo van a resolver sus problemas. Ese es el problema del enojo. Tiene relación con control. Tiene relación con que quiero que se haga lo que yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, teme. ¿Qué? Eso pasa también en el matrimonio cristiano. Estamos aprendiendo algo. Apúntese a ver su biblia. La próxima vez que se quiere enojar, si quiere ponerse un tatuaje, pónganselo aquí. Proverbios 11.23. Las personas que no conocen a Dios, como su salvador, piensan que con su enojo van a resolver sus problemas, maltratando a las personas, humillándolas. Piensan que mostrándose enojadas van a intimidar, di conmigo, intimidar a las personas. Y siempre lograrán lo que se propone. Pero están equivocadas. ¿Cómo dicen amén? Amén. Hay una estadística en este país que dice que en este país mueren más las mujeres con ataques cardíacos que los hombres. Yo te hago una pregunta, así como que, si no quieres no me contestas. Pero en el tiempo que tenemos nosotros, como iglesia, ¿quiénes pelearon más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. A ver, a ver, ¿cómo dijiste? Mujeres. ¿Qué opinas? Mujeres. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de...? ¿Puedes opinar, no? Sí, sí. Mujeres. ¿Qué opinas? Las mujeres. ¿Qué opinas? Oye, y lo dijeron las mismas mujeres. Mujeres. Te hago una pregunta, ¿por qué? Es un pastor machista el cachetón ese, pastor. Y yo no me enteré porque estaba viendo televisión. ¿Verdad, Rosalía? Ellas hablan y yo. Se van a dormir. Ese es un problema mundial. Mi hijo Paolo y yo, cuando vamos al mercado, compramos a 100 por hora. Entramos y ya sabemos lo que queremos. Ven, ven. Las mujeres entran, miran los productos. Me dijo, papá, yo detestaba ir con mi abuela a comprar porque iban por todos lados y no compraban nada. Y después se iban, se metían ahí por las censas, ¿cómo se llaman esas tiendas? ¿Hijito, quieres entrar? Por lo menos. Miran, miran qué curioso. Yo te hice una pregunta y tú me contestaste, es cierto. Las damas pelean más que los hombres. Y la estadística dice de que en este país las mujeres mueren más que los hombres con ataques cardíacos. Toma la hojita que te di daño del enojo. Vamos a leerlo juntos. ¿Quién tiene el anteojos de... Para leer? Gracias, Temerio. Que te lea Marcelo. Le dije en el auto. Guau, con esto se ve hasta la bacteria. A ver, guau. Está bien, buenísimo. A ver, miran lo que dice arriba. Dice, provoca, y conmigo, provoca envejecimiento. El enojarse provoca envejecimiento. Después estaba leyendo un otro reporte, porque estaba leyendo varios reportes acerca de las causas, lo que causas fisiológicamente, lo que te causa el cuerpo, el enojo. Y decía que la razón por la que envejecemos es porque cuando has tenido mucho enojo, te sientes cansado después. Eso es cierto. Por eso yo me la paso durmiendo. Provoca envejecimiento. Vivir estresado, enojado, eleva hasta tres mil veces los riesgos a la salud. Por eso Dios dice, el gozo de Dios es la fortaleza del pueblo de Dios. Dios quiere que vivas en paz. Dios quiere que estés contento. Pero, pastore, ¿qué es cuando tengo problemas? También Dios quiere que estés contento cuando tienes problemas. Jesús dormía mientras la barca se movía. Y te aseguro que estaba soñando, ¿eh? Y está roncado. Vivir estresado, enojado, eleva hasta tres mil veces los riesgos a la salud, ya que en esos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de microenfermadores subcelulares. Lo que sucede al enojarnos, en la parte de arriba, el corazón bombea sangre con mayor rapidez y le envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Mira, apenas te enojas, el cuerpo es preparado, la sangre empieza a correr por si tiene que mandarle un llave a alguien. ¿Pero qué está entiendo? ¿Eso dice tu papel? Segundo, se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. El organismo automáticamente tomen asiento lo más rápido posible para no interrumpir. El organismo lo más... empieza a generar plaquetas que son las que cuando te cortas las plaquetas empiezan a correr y cierran las heridas. por si alguien toma un cuchillo y te corta. Mira, aquí está el organismo. El enojo le dice al organismo existe la posibilidad de que te vayan a noquear hoy día. Yo empiezo a crear plaquetas por si te vayan a noquear, romper la nariz y entonces tengo que repararte la nariz. ¡Qué tremendo! Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Tres, se siente fatiga y hambre. Cuatro, las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. No me digas, ay pastor, tengo el colesterol alto. Pues para enojado. No es por el pollo de chicos, es porque estás enojado. No es por el pollo frito. El enojo te levanta tu nivel de colesterol. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos tienen nivel de colesterol alto? No me digas. ¡Cinco! Las paredes de las arterias se deterioran. ¿Sabes lo que ocasiona que las paredes de las arterias se deterioren, no? En cualquier momento tienes un aneurisma, en cualquier momento tienes un ataque cardíaco, en cualquier momento tienes un stroke. Por eso muchas personas que se enojan, les da un derrame cerebral. ¿Ha visto gente que se enoja de pronto? ¿Y ahí se quedaron? ¡Qué bueno vivir en paz! ¿Cuántos quieren vivir en paz? Caimán, ¿Amén era o Caimán? Amén significa así sea, así voy a ser en mi casa. Eso es lo que significa. Las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. A raíz, simple y llanamente del enojo. Ve conmigo Proverbios 29.2 ¿Cómo podemos controlar nosotros ese mal carácter y ese enojo que aún tenemos en nuestra vida? Dale la mano que está al lado tuyo y le pare de sufrir. Pero no vaya a parar de sufrir. Él simplemente no se enoje, pare de sufrir. Se envenena. ¿Quién no puede leer? Se pone acá de pie 29.22 29.22 O sea que hay una relación entre el enojo y el pecado. ¿Quién lo puede leer en otra versión? La persona enojada comienza a pelear. Y le echa la culpa al marido. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. El que pierde los estribos con necesidad comete todo tipo de pecado. Enojo va de la mano con pecado. Dios me dice Pastor, pero ustedes oran a las 5 de la mañana pero yo no tengo nada que entregar. Acabo de arrancarle el orejo a uno de mis hijos pero yo no tengo nada que entregar. Por eso Jesús decía no se engañen a ustedes mismos. En todos los hogares hay enojo. Hay más enojones y hay menos enojones pero en todos los hogares hay enojo. Ahora bien, Proverbios 19, 19 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Lo tengan y ganan. Amén. Amén. Dice el iracundo ¿Cuántos escuchaban a los iracundos? ¿Se acuerdan? Los iracundos y ahí estaban. Proverbios 19, 19 estamos hablando de lo que fisiológicamente ocasiona el enojo en los seres humanos y que es lo que Dios opina del enojo. El enojo. El iracundo el iracundo el enojón tendrá que afrontar el castigo el que intente disuadirlo aumentará su enojo. ¿Sabes que hay una parte de la escritura que dice no te juntes con los violentos? ¿Por qué? Porque un violento te va a llevar a la cana y conmigo dale la mano que está al lado tuyo no te juntes con los violentos porque te puede llevar al bote. Y es cierto mira la televisión cuando ves las películas del Far West ¿no? Salen los violentos con pistolas y ¿dónde terminan? Muertos a balazos o en la cana en la cárcel. Entonces esto es para los jovencitos hay jovencitos que en la escuela que por problemas de rechazo van y buscan a los bullying porque les quieren caer bien pero si tú te juntas con la gente llena de enojo de ira lo que vas a ocasionar es que te vas a meter en los mismos líos y los problemas que ellos tienen. Me alegró mucho cuando sacamos a Paolo de la escuela cristiana el último año y yo dije lo vamos a sacar el último año y luego vamos a probarlo se va a ir a una escuela pública cuando entró a la escuela lo que él hizo fue buscar el Christian Lab mira que curioso y eso debería hacer nuestros jóvenes y aprender nuestros jovencitos y donde usted vaya busque a la gente cristiana busque a la gente que vive bajo el Espíritu de Dios busque a la gente que vive bajo paz y apártese de la gente que no le gusta vivir en paz yo me aparto yo estoy observando en inglés prácticamente mi vida se mueve en paz mis amigos están acá y yo busco gente de paz la pasamos bien ayer Danilo ¿y por qué empezaste a pelear conmigo Danilo? mentira Danilo se dio una picaña que para qué le cuento buenísimo en la sala ¿hubo algún problema ayer Danilo? el que tuvo problemas fue en la sala pero entre las personas que estábamos ahí ¿hubo algún problema? ¿por qué tendría que haberlo? ¿hubo algún problema Sanita? no Dios quiere que vivamos en paz ¿cuántos quieren vivir así? ¿cuántos han tenido problemas esta semana con enojo? ya te conocemos te hago una medalla si está tu familia ahí mira mira tu familia estuviste enojada esta semana Dios quiere mira los ojos a los tuyos tu esposo tus hijos Dios quiere que vivamos en paz la pregunta es ¿qué es lo que tú quieres? ah no a mí me gusta la contienda acabo de preguntar hace un rato porque acaban de llegar que en esta iglesia ¿quiénes han tenido más problemas? ¿los hombres o las mujeres? adivinen que adivinen que nos contestaron y solo le pregunté a las mujeres ¿y sabes lo que me contestaron? ¿que pasa el desgraciado? no, no, no dijo eso le pregunté a todas las amas que están aquí ¿y sabes lo que me contestaron? me dijeron las mujeres ¿es ese cierto o mal? no, no me conteste pues si no va a tener problemas pero Dios quiere que vivamos ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? vamos a leer ¿qué le parece? ¿leímos o no leímos? Proverbios 19-19 ¿ya lo leímos? Santiago capítulo 1 verso 19 al 25 eso está buenísimo está la palabra de Dios te corrige realmente dice la misma Biblia que este libro es como un espejo donde tú te puedes ver los enojones van a ver eso y dicen uy no se ve muy bien Santiago capítulo 1 verso 19-25 si quieres saber dónde está Santiago está entre Génesis y Apocalipsis que gracioso ¿no? ¿me encontraron? amén a ver capítulo 1 vamos a leerlo juntos del 19 capítulo 1 del 19-25 mira lo que dice vamos a leerlo despacito ¿quieres que lo leo despacito? ¿seguro? dice hay que poner en práctica la palabra mis queridos hermanos ¿cómo quiere Dios que vivamos? vamos a ver vamos a ver cómo vamos esta semana estás leyendo conmigo dice hay que poner en práctica la palabra y Dios dice que quiere que vivamos en ¿cómo vamos a vivir entonces practicando la palabra? con bronca en paz si Dios quiere que apliques lo que Él dice Él dice yo los he llamado a vivir en paz ¿cómo tienes que vivir? no están muy convencidos porque yo tengo otra versión esto es del 22 esto es del 22 estamos diciendo sí desde 19-25 Santiago capítulo 1 dice hay que poner en práctica la palabra queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar dé conmigo debemos estar listos para escuchar ¿cuántos no escuchan a su esposa? cuando la esposa empieza a hablar le hacen como los niños acá ¿no? whatever talk to the guy pero quiero que sepas que Dios también quiere usar a tu esposa ¿cuántos dicen amén? medio abogado pero fue amén ahora si solo escuchas a tu esposa porque he tenido pastores que me decían yo busco a Dios mi esposa recibe los mensajes de Dios eso no lo veo en ninguna parte de la Biblia Dios le habla al sacerdote también le puede hablar a la mujer sí yo escucho aquí a todo el mundo hay gente que viene y dice pastor tú de un sueño ¿te escucho o no te escucho? claro viene un niño me dice y tuve una visión porque la Biblia dice que ellos van a tener sueños y visiones los sacerdotes tendrán sueños los buenos tendrán visiones entonces cuando ellos tienen visiones y cosas en estos tiempos que el Espíritu Santo está descendiendo uno tiene que aprender a escuchar ¿puedes escuchar la voz de tu esposa? sí puedes escuchar la voz de tu esposo ¿qué opinan? ahora si tu esposo no busca a Dios si tu esposo no tiene a un Dios no va a usar porque ¿cuántos tenían padres que no eran cristianos? ¿cuántos le dieron buenos consejos? que ahora te diste cuenta que eran bíblicos mucha gente comete en la rodilla y dice ay mi esposo no ora no lo veo de rodillas lo quiero de rodillas y esto aquí y no lo hace entonces no lo escucho eso es mentira porque si Dios usó a tus padres y les daba consejo mi padre que era un hombre muy sabio él decía cosas que con el tiempo descubrí que estaban en la Biblia y me di cuenta que aunque no servía a Dios había un conocimiento que Dios había puesto a él como padre que tremendo ¿cuántos le dieron buenos consejos como mamá a sus hijos? levanta tu mano ¿cuántos de tu mamá? los que tienen mamá todavía no la tienen también ¿te dio tu mamá buenos consejos? ¿cuántos se dieron cuenta que algunos de los consejos estaban aquí en la Biblia? eso quería decir que Dios estaba usando a tu mamá no puedes obviarla decir ya está ya no que se vaya al museo eso no es cierto yo voy a ser papá de Paolo hasta que me vaya al museo y Cera también va a ser mamá él me escucha porque yo escuchaba a mi padre y adivina que yo lo escucho a él también es bueno escuchar a nuestros hijos ¿qué opinan? una de las razones por las que tenemos iglesias es porque este jovencito a los 8 años cuando vio que teníamos problemas en diferentes iglesias me dijo papá ¿por qué tenemos que predicarle de Cristo a los que ya conocen a Cristo? ¿sabes que no es la razona por la que tenemos iglesias es por lo que él dijo cuando tenía 8 años? hay sabiduría en la mente de nuestros hijos pero como no los conoces y no te acercas a ellos no puedes saber a veces Dios te va a hablar a través de ellos ¿no te das cuenta que a veces estás entritecido y que te acercan a un niño chiquitito y te dicen don't worry mami don't worry papi no te preocupes es lo que dice la Biblia por nada estéis afanados te estaba recitando un verso bíblico everything is gonna be fine todo va a estar bien aprenda a escuchar a sus hijos hay que poner en práctica 19 la palabra mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar escuchar que la palabra de Dios escuchar el consejo de los hermanos y ser lentos para hablar y para enojarse no dice que no te enojes dice que seas lento para enojarte entonces la semana pasada te enojaste y te decía rapidísimo ahora hace lo mismo pero de pasillo ¿por qué Dios te está dando tiempo que te enfríes? si usted es muy enojón muy enojona corra porque realmente está corriendo de usted mismo el enojo tuyo y el mío pueden asesinar a alguien ¿me crees? nunca había un hombre que cortó a una mujer en pedacito la puso una maleta con amor tuvo que haber enojo ¿eh? ¿sabes lo que tú? pregúntale torcido tuvo que haber amor tuvo que haber enojo perdón hubo amor mira lo que dice después veinte pues la ira digo amigo la ira humana digo amigo o sea la mía o yo no dice ahorita cuando te acercas a tu casa a alguien que está así enojado y le dices ¿estás enojada mi amor? y te dice ¿qué te ha dicho que te ha enojado? ¿sabes por qué hacemos eso? o viene tu esposa y te pregunta Tito ¿estás enojado? y yo ¿qué te ha hecho? siempre van andan viendo cosas que no están fuera de lo que no estás re contra enojado pero mira lo que la ira hace ¿te acuerdas que tuvimos una práctica que decía qué tan sensible es tu pecado a la presencia de Dios? qué tan sensible es Dios y el Espíritu Santo cuando tú pecas ¿qué es lo que sucede? la Biblia dice que se contrista y se va y tú piensas que es una cosa normal porque tu papá era enojón tu mamá era enojona entonces como tú te enojas piensas que a Dios no le afecta pero mira lo que dice aquí para los que dicen yo amo a Dios ¿así? 20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere ¿enoja a Dios o no enoja a Dios? la ira humana no obra no produce la vida justa que Dios quiere ¿cuántos van a estar enojados esta semana? porque algunos tienen una programación de enoja ¿no? el viernes a las 8 de la noche por esto despojense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda ¿por qué dice eso después de hablar de la ira? porque la ira te llena de inmundicia porque cuando estás enojado dice las cosas que no quieres decir y si tienes un esposo o una esposa que le gusta jugar ping pong contigo también te va a tirar inmundicia salvo que sea sordo mudo pero por lo general cuando te tiran cabezona no sirve para nada viete yitú cachetón ¿a cuánto le pasó? por eso digo despojense despojarse significa esto arránquense quítense ¿de quién es el trabajo del pastor? ay pastor mi esposa muy enojona si usted se lo tiene que quitar quítense de ustedes toda gritería toda maledicencia quítense o sea si Dios es injusto nos hubiera dado un trabajo que no lo podemos quitar yo estoy aplicando algunas cosas para no enojarme ya llevo algunas semanas sin enojarme ¿es cierto eso hijo? que gracia ¿usted te dice cuenta? que güey ¿sabes como hago? cuando algo me molesta que estoy empezando y ayer hablábamos de eso con mi esposa con mi hijo estábamos descifrando el ciclo del enojo ¿cómo funciona? ¿qué botones nos tocan? fue bueno que hablábamos de eso y llegamos a la conclusión de que hay un ciclo el enojón si el problema es espiritual porque sabías que la ira es espíritu ¿cuántos sabían eso? ¿me crees? ¿cuántos han estado enamorados alguna vez? levanta tu mano ¿dónde lo sentías? ¿dónde? a ver pon tu mano ¿dónde lo sentías? ahí ahí ¿cómo lo sentías? para cómo no sé qué raro bueno esa es otra cosa pero ¿cuántos estuvieron con terror miedo susto alguna vez? ¿a dónde lo sentías? mira qué curioso mira lo que dice Jesús yo no les he dado espíritu de temor ah o sea que el temor es qué? espíritu sino de amor espíritu de amor ¿el amor es qué? el amor es espíritu sí señor lo que ustedes están sintiendo es el espíritu que provenía de Dios poder ¿te quiere poder? es espíritu busque a Dios y Dios le va a dar poder ¿usted quiere tener buen negocio? busque a Dios y le va a dar poder ¿usted quiere entrar al gobierno canadiense y quiere ser primer ministro? busque a Dios Dios le puede dar poder ¿usted quiere tener un buen ministerio? busque a Dios porque le da poder estuve re contento la semana pasada cuando dos personas vinieron a contarme de que alguien fuera del pastor y mi esposa habían orado por ellos y que Dios les había hablado lo dije ¡uh! así tiene que hacerlo cuando mira al diablo dile chúpate esa Dios está levantando un ejército o que Dios está levantando un ejército pero es un ejército que no tiene espíritu de temor que no le tiene miedo al miedo sola ira es un espíritu pero que no proviene de Dios entonces cuando tú estás enojado todo el tiempo no es que no te puedes enojar Jesús se enojó ¿sabían? Jesús entró al templo se enojó tuvo celo porque estaban convirtiendo su casa en una cueva de ladrones ahí estaban vendiendo de todo él dijo mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones ahí tiró las palomitas ¿estaba enojado o no Marcelino? ¿qué opinas? agarré contra enojado tú tienes derecho a enojarte la Biblia dice airate pero no pecas tú puedes estar enojado y debemos aprender cómo lidiar con el enojo puedes decirle a tu esposa sabes que estoy enojado antes le decíamos ahora le dices estoy enojado si ella entiende el tema que la ira es espíritu literalmente él está diciendo me está atacando un espíritu de ira y ella dice que bueno ojalá vengan dos más no ella va a decir está bien amor ¿por qué estás enojado? papi gordis lo que tú quieras ¿cómo le dices tú? ni aguacate no sé ¿cómo? sandía a mí me dicen me dicen papi porque estoy en desarrollo desarrollando rollo no, no ella me llama por mi nombre sí ella cuando está enojada te dice Ernesto Humberto Vidal Miranda ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿ah? no, cuando te enojas no te dicen nada así qué bueno pero bueno no, pero ella no se moja así nomás bueno mira lo que dice la escritura la respuesta mansa aplacará la herida o sea que si tu esposo viene y te dice estoy enojado esta es la respuesta ¿por qué estás enojada? gordis no, jamás le digas a su hermosa jamás salvo que se lo acepte no, ha de firmar algo porque si no no te lo digas está como yo tiene cinturita de huevo pero bueno y el tema es este que tú si tú vas el problema no es lo que hacíamos es cómo lo hacíamos el problema es cómo contestábamos y nosotros en lugar de aplacar la ira lo que hacíamos era ponerle más leña a la ira ahora hay gente necia que por más que por más que le conteste le diga gordis mi chupetín mi no sé qué lo que tú tú le digas lo que tú le digas igual se van a enojar ese ya es otro problema y te doy mi consejo dale la mano que está al lado tuyo díselo a Hugo cuando venga Hugo díselo a Hugo porque entonces usted ya está atado por la ira eso es muy diferente porque lo espiritual funciona de esta manera usted empieza a buscar al Espíritu Santo ¿sabe cómo termina? poseído por el Espíritu Santo por eso en la Biblia Jesús decía el Espíritu de Dios está sobre mí porque me dio el Señor mira lo que dice claro cuando tú buscas a Dios y los apóstoles ¿qué? decían hey están durmiendo no ahora pero que tan solo una hora pueden orar ¿cuántos oran una hora por lo menos? la iglesia de hoy no entiende ese principio creen que orar es ir a la cama Señor te doy gracias para ti ya ya chao Jesús le estaba dando la clave a los apóstoles ni tan solo una hora por eso en la Aries los de martes oramos una hora dice pastor ¿y qué voy a decir en una hora? nada ¿sabe lo que dice la Escritura? que te hagas amigo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a enseñar a orar como conviene ven aquí Raúl yo empiezo a orar Raúl es el Espíritu Santo ¿cuántos saben que Raúl es el Espíritu Santo? ¿cómo te dicen? Espíritu Santo no, no ah este ¿cómo le dices? no ¿bonanza? le dice sandía o le tira la sandía no sé qué cosa pero bueno Él es el Espíritu Santo entonces yo quiero orar y yo digo pero si yo no tengo palabras para orar sí claro eso es cierto pero el Espíritu Santo me enseña a mí a orar como conviene Él me empieza a soplar dime por lo que tengo que orar por la sandía por mi sandía Señor te doy gracias por mi sandía en el nombre poderoso de Jesús ¿por qué más te doy? Señor te doy gracias por mi hijo te pido Señor tu palabra dice que la generación del justo sea grande sobre la tierra sobre la palabra cuando empiezas a orar si no conoces la palabra ¿qué vas a orar? y el Espíritu Santo gracias Raúl denle un aplauso a Raúl que el Espíritu Santo les puede pasar horas de horas por eso Jesús oraba horas de horas Él dice que lo que Él veía y escuchaba hablar al Padre eso hacía Papá le estaba hablando todo el tiempo a Jesús Él ya sabía lo que venía la razón por la que la iglesia de hoy ora cinco minutos es porque no tiene amistad con el Espíritu Santo a veces nos hemos pasado la hora y seguimos orando y seguimos orando y si te das cuenta no traemos cuadernitos ni ayudita ni nada sino que el Espíritu Santo te va a dar por lo que tienes que orar no es excusa que tú digas yo no puedo orar no tengo palabras bueno hay otra manera de hacerlo agarras la palabra y oras la palabra agarras los salmos y empiezas a leerlo y empiezas a caminar por tu casa ¿cuántos tienen problemas financieros? ¿cuánto le falta dinero? ¿sabías que Dios te quiere bendecir? Él dice que Él es dueño de oro y la plata pero tienes que buscarle si estás así y así tus finanzas también van a estar así y las finanzas de aquel que no busca a Dios y no conoce a Dios lo levanta porque Dios bendice también al dirigente estás metido en tu negocio todo el día no comes no desayunas todo tu negocio vas a hacer dinero pero ¿qué te va a pasar? vas a reventar esa no es la voluntad de Dios dale al César lo que es el César dale a Dios lo que es el Dios dale el tiempo de Dios para Dios y para tus impuestos trabaja lo que tú hagas pero si buscas a Dios en oración Él dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás y conmigo todo lo demás me será dado por añadidura otra vez digo y todo lo demás si busco el reino de Dios y su justicia si leo la palabra si vengo a la casa de Dios 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 me dará todo lo demás por añadidura por añadidura entonces ¿por qué te preocupas tanto? ay yo vine a ir y le sale porque necesito trabajo busca a Dios y Él te va a dar trabajo ¿cuántos trabajos ya te dieron Dios? yo vi gente que venía porque tenía ese 6 problemas financieros y no entendieron el mensaje Dios los trajo a una iglesia para que entendieran búscame y yo te voy a proveer si Dios es el dueño del oro de la plata ¿quién te provee realmente? ¿pastor? ¿tu trabajo? cuando tú crees que es tu trabajo el que te provee ¿sabes qué hace Dios? permite muchas veces enfermedad para que te des cuenta que Él es el que te mantiene sano no acumule el que está acumulando dinero acumulando dinero acumulando dinero es pecado ¿sabía? por eso a veces en mi país encontraron un colchón en la calle lo partieron con un cuchillo y adivinan que encontraron un montón de billetes ¿sabes cuanta gente hubiera podido tomar con eso? nosotros paramos la bendición de la tierra sin embargo Dios dice tú eres la luz del mundo y la sal la sal del mundo y la luz de la tierra la plástica al revés pero bueno eso es lo que somos y simplemente porque decimos eso o porque realmente vamos a dar usted no esté preocupado por lo que tenga que comer desde la vida por lo que tenga que vestir esté preocupado se preocúpese por servir a Dios y Él le va a suplir te digo esa semana esta semana pasada yo dos días antes que me pasara esto te lo voy a contar creo que ni la persona que lo hizo lo sabía yo doblé rodillas ya tengo ocho años y medio levantando el ministerio literalmente con el bolsillo de mi casa y lo que ustedes han podido aportar entonces mi oración no fue una queja pero le dije Señor acuérdate acuérdate de nosotros porque tu palabra dice que el obrero es digno de su salario ¿sabías que dice eso la Biblia? y mientras mucha gente piensa que los pastores son ladrones a mí me deben entonces levanté una oración y le dije Señor yo sé que tu presencia está aquí más que suficiente y estás sanando y estás libertando y las familias están volviendo a la unidad pero no te olvides de que tu palabra dice que yo soy digno de mi salario ¿sabes lo que pasó? me dieron dos personas me pusieron bueno una trajo un sobre y otra persona sin saber el tema ese día puso otro sobre en mi bolsillo tenía dos sobres en mi bolsillo y cuando estaba en el auto le dije a Paolo Paolo ¿puedes leer lo que me mandaron? pensando que me estaban escribiendo sabía que uno era dinero por un tema pero sabía que el otro no sabía pensaba que era lo que me habían escrito a veces la gente te manda cartas de agradecimiento quieren decirte algo que no se atreve a decirte al frente entonces y Paolo abrió el sobre y dijo este dice 100 dólares y este otro dice 200 dólares papá le dije gloria a Dios porque nosotros hemos aprendido no a dar cuando tenemos nosotros hemos aprendido a dar aun cuando no tenemos pero eso no fue todo llegué a mi casa y todos ellos no sabían que yo le estaba pidiendo a Dios algo que le dije Señor no te olvides y llegué a mi casa y sonó el teléfono del Perú una persona que hemos estado discipulando ahora y su familia a larga distancia gracias a Dios ya consiguieron le dijo Ernesto he estado guardando mis diezmos por un tiempo mira que curioso acaba de venir a Jesús y ya sabía que tenía que adiezmar le dije que bueno y realmente dije ahora encuentro iglesia va a ir a adiezmar allá y sabes lo que me dijo me dijo pero Dios ha puesto en mi corazón que te los mande a ti amén lo que enseñó y como ya mi queja ha empezado a pasar entendimiento porque muchos al principio los bebés espirituales son esos son bebés espirituales y lo que hacen es cuando quieren leche hacen como son los bebés pero conforme uno va creciendo uno ya no se queja uno dice Señor yo sé lo que tú estás haciendo y sé lo que harás pero no te olvides lo que dice tu palabra Dios te contesta automáticamente fue una cosa de locos y simplemente levanté mi mano y dije gracias siempre estás en control te hago una pregunta porque una persona tendría que mandarme desde fuera de este país dinero porque tendría que hacer eso ¿saben lo que dice la Biblia? que Dios le pone en el corazón de los hombres el querer como el hacer conforme a su voluntad ah o sea que Dios puede usar un millonario para venir y decirte ¿cuál es un número de cuenta? toma un millón de dólares pero no era la primera vez que nos había sucedido cuando vino Roger Miller la vez pasada de Estados Unidos ¿cuántos se acuerdan? yo no me quedé con un solo centavo porque yo he aprendido a honrar a los siervos de Dios y dije Señor todo lo que entre aquí que se lo lleve este siervo porque lo que Dios estaba haciendo con tu vida no tiene precio si yo hubiese tenido 50 millones de dólares no hubiese podido pagarle amor ese nulo para poner sus manos sobre mi esposa que Dios la sanara porque los médicos dijeron nada lo puede sanar muchas de las cosas que Dios está haciendo en ti y en mi no tienen valor ¿te sanó el Señor ¿cuánto costó? ponle un precio ¿dos millones de dólares? ¿te sanó el hombro hace dos semanas el Señor? ¿cuánto costó? ¿te sanó la pierna? ¿sí? ¿cuánto costó? ¿a quién más sanó Dios? ¿te libertó el Señor? ¿reunió a tu familia el Señor? ¿te dio las peticiones de tu corazón lo que le estabas pidiendo? ¿ya mi hermana está bien? gloria a Jesús así es Dios no hay cáncer ahí en el nombre de Jesús gloria a Jesús Dios es bueno ahora dime agarra una fluma y un papel y dime ponle un precio no lo hay el milagro más grande si mañana viene Jesús ¿cuánto se va con Jesús? porque todo el mundo se va ahí ponle un precio a la salvación ¿cuánto le pagas a Jesús? ¿cuánto? cuando entres al cielo es tu billetera y uno te dice bueno yo soy un hombre de negocios viene con mi nave ¿cómo se me dice? y sale San Peter ahí con la llave cuando tú estás afuera no te dejes entrar y le dices hey Pita ¿cómo es? aquí aquí traje mi master plan abreme la puertita ¿cómo es? te paso un billete nada puede pagar nada puede pagar la salvación que recibiste y aún así la gente no aprecia la salvación que es el milagro más grande que Dios pudo hacer en los hombres y el problema no es Dios el problema está aquí y no solamente eso sino que este hombre me llama y me dice Dios me dio el resto de esta el problema que tenía dad y se os dará dad y se os dará yo dije que tremendo justo viene Hugo Álvarez y hay más dinero para poder bendecir a este hombre de Dios no venga a hacer a recibir oración con este hombre sin bendecirlo bendígalo no me tiene que preguntar a mí te bendiga te bendiga yo lo voy a bendecir a ti esta iglesia es una iglesia bendecida tremendamente esta iglesia es una iglesia que se va a levantar porque hay gente danivosa que entiende el sembrar y el cosechar la barra no recibe nada está pobre siempre y el que acumula le pasa esto para que usted no acumule usted empieza a acumular acumular ahí dice mi granero está lleno al día siguiente viene un incendio y se come todo lo que tiene no acumule porque si usted no cumple con Dios le está robando a Dios y si usted le roba a Dios después que Él lo ha salvado después que Él lo ha libertado después que lo ha llenado con su presencia después que le ha puesto paz porque usted no tenía paz es muy injusto lo que hacemos por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre no el que viene ay me van a quitar te van a quitar por cada semilla que tú pones a veces Dios te da el siguiente por uno ¿cuántos sembraron alguna vez? cuando pusiste una semilla salió un árbol y ese árbol te dio una semilla ¿verdad? miles de semillas el dad tiene el mismo significado eso no lo aprendimos de la iglesia tradicional eso lo aprendimos del pueblo judío Jesús fue el que dijo eso porque Él no tenía problemas si a Él faltaba algo Él iba a multiplicarlo como hizo por los panes y los peces no es problema para Él el problema no es Él el problema no somos nosotros pero adivina que hace Dios con las finanzas en las iglesias con las finanzas Dios prueba ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está? ¿quién sabe eso? ¿dónde está tu corazón? ahí estará tu Dios no me digas que sirves a Jesús cuando tu corazón no está en Jesús porque puedes estar visitando la iglesia puedes estar ya tiempo aquí puedes estar y puedes venir en los próximos 5 años y eso no significará absolutamente nada y Dios te sigue viendo y te sigue probando y sigue diciendo ¿cuándo vas a cambiar? ¿cuándo me vas a entregar tu corazón? hoy tenemos que entregar la ira volvamos al 20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere 21 por esto despojese de toda inmundicia por eso despojense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad di conmigo con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida 22 no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan a ustedes mismos ¿cuántos entendieron eso? Dios no quiere que leas la Biblia cuando tú vas a Haití y compras un mueble que se tiene que armar y sacas el manual con que leas el manual ya se armó el mueble la Biblia es lo mismo si tú lees el manual y no la pones en práctica no pasa nada tu vida espiritual no se va a armar no se contenten solo 22 con escuchar la palabra la gente viene y tiene comisión de oír y quiere saber porque sabe que algo anda sucediendo y si algo anda sucediendo tanto en el mundo de Dios como en el mundo del enemigo créeme hay una lucha de poderes tremenda pues así se engañan ustedes mismos que tonto ¿no? una cosa que te engañe el otro y otra cosa que te engañe el otro por eso les estoy enseñando la palabra llévenla a la práctica ¿qué lleva? ¿qué dice tu Biblia? toma la palabra que recibiste hoy hoy el pastor te está diciendo no te enojes Dios dice la ira no obra la justicia de Dios no te enojes al extremo de pecar ¿qué vas a hacer esta semana? vas a agarrar esa palabra y vas a decir no varón si está tu esposa aquí tus hijos dale la mano y dile mujer te doy permiso a que cuando yo esté enojado y haya pasado la línea me corrijas me hagas acordar suena la alarma te vas a ganar y a andar y ahí vienen unas cositas así que usan en los barcos cuando así entonces cuando él se enoja lo aprietas ahora dale la mano a tu esposa a tus hijos a los que están acá si eres enojón o enojona dile esposo yo te doy permiso que esta semana me haga sonar la alarma cuando estoy pasando la línea del enojo dale un besito y dile háblame bonito un besito la palabra dice que lo pongas en práctica lo pongas en práctica y con eso terminamos entonces el 23 el que escucha la palabra pero no la pone en práctica di conmigo no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo 24 y después de mirarse se va y se olvida enseguida de como es 25 pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella di conmigo persevera no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla cuantos no entendieron eso que vamos a hacer esta semana vamos a practicar la palabra de Dios cuantos dicen amén pongase de pie vamos a alabar al Señor ¿está listo? bien 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 amén 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 Gracias. 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 Todo lo que yo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Nada es imposible, por mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas. Las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Para mí tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. Y tus ojos se abren, las venas son todas, y yo iré por ti. ¡Gracias!